Está en riesgo el futuro del fútbol femenil en México. Hay una propuesta para que las jugadoras de la Liga MX tengan el mismo salario que los jugadores de la Liga. Y Ricardo Salinas Pliego amenaza con desaparecer al equipo de Mazatlán y que incluso podría desaparecer de la Liga MX Femenil. La reciente aprobación de una iniciativa en la Ley del Trabajo por parte del Senado enfoca en la cuestión salarial en la Liga MX Femenil. Ha generado opiniones encontradas y sembrado confusión. El dictamen de equidad salarial, aprobado en la Comisión del Senado, tiene el propósito de establecer un salario base que beneficie especialmente a las deportistas profesionales, incluyendo a las jugadoras de la Liga MX Femenil. Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Azteca y Mazatlán, expresó sus preocupaciones en redes sociales, calificando la propuesta del Senado como una forma machista de extinguir la Liga MX Femenil. Además, planteaba la posibilidad de eliminar el equipo femenino de Mazatlán si establecen la obligación de pagar salarios iguales a los equipos masculinos y femeninos, argumentando que las mujeres no generan los mismos ingresos en el fútbol que los hombres. La próxima semana se llevará a cabo una crucial reunión en las instalaciones del Senado de la República entre la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, y los senadores de la Comisión de Trabajo y Prevención. Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil, envió una carta al Senado donde reveló una profunda inquietud sobre la vialidad y continuidad de la Liga, llegando a considerar la posibilidad de perder la sede del Mundial 2026 y la oportunidad de ser anfitriones en la Copa del Mundo Femenil 2027. Un aspecto crítico es el elevado costo de proyecto de la propuesta de equidad salarial, estimado de 273 millones de pesos, representando un aumento del 43% en comparación con el costo anual de la clausura 2023, que ascendió a 191 millones de pesos. En los siguientes días habrá una reunión entre senadores y la presidenta de la Liga MX. ¿Crees que suceda? Déjanos tu comentario.